El silencio táctico en las negociaciones. ¿De qué trata? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 948. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos, pues, de cómo los negocios se abren camino a través de los diferentes canales digitales. Y estamos en el segmento de oportunidades de negocio B2B, un miércoles más 11 de mayo del 2022. Vamos a hablar sobre los silencios. Son tan importantes en una negociación, así que, pues, vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes invitarles a que si realmente buscas capturar prospectos calificados de manera constante, predecible y escalable, lo puedes aprender a implementar dentro de tu empresa a través de nuestras mentorías, que es este acompañamiento a lo largo de 10 increíbles e intensísimas semanas en las cuales aprendes todo un sistema de embudo de ventas en LinkedIn. Echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías. Bueno, hoy vamos a entrar y volviendo al tema del día de hoy sobre los silencios. Realmente suelen ser incómodos dentro de una negociación, porque, pues, bueno, así nos han criado, ¿no? Que debe haber un ida y vuelta en la, en una conversación, si alguien habla, después del otro contrarresta, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Y cuando sabemos manejar de manera estratégica, de manera táctica, como bien dice el título, los silencios, aunque suelen ser incómodos, deben ser súper importantes, que los tomes en cuenta dentro de una conversación con tu potencial cliente para que justamente esta serie de reuniones que tú puedes mantener con él, pues, te ayuden a cerrar de manera efectiva, ¿no? Así que hemos tratado seis o hemos identificado seis momentos en los cuales tú deberías sí o sí mantener silencio. La primera, y digamos que esto es parte de lo obvio, cuando el prospecto está hablando, es importante que tú mantengas un silencio y no sólo el silencio, sino una escucha activa, ¿sí? La segunda, en cuanto se terminan los cumplidos. Normalmente, en la primera fase inicial de química, en la que tú, pues, buscas tener un inicio, digamos, cómodo y una cerca, y buscar una cercanía, pues, luego de esa fase también dependerá. Esto, digamos que no es regla, pero sí dependerá en esta fase de que tú, luego de los halagos, digamos, los silencios cumplidos, tengas este espacio para que, pues, la otra persona pueda comentarte, aportarte incluso más elementos que te permitan utilizarlos a futuro dentro de la negociación. Momento número tres. Entonces, justo cuando tú estableces una condición, ¿sí?, que tú dentro de la negociación o incluso estás diciendo el precio. Sobre todo, si estamos hablando en productos Haití, que les dices, bueno, todo este proceso, este servicio, este producto, cuesta cinco mil dólares. Ahí, el silencio, ¿sí?, para que la otra persona pueda articular internamente en su mente todo lo anterior que le has mencionado, puede reflexionar e injustificar el precio que le estás dando. Entonces, es un gran error que las personas lanzan el precio y enseguida la justificación. Esto no va. Y lo mismo si es que estás lanzando una propuesta, ¿no? De pronto, dentro de esta negociación dices, bueno, acepto tal condición, pero sí, esta condición es la mía. Y ahí también un momento de silencio, ¿no? Momento número cuatro. Cuando el prospecto ha hecho una contraoferta y, pues, también sería interesante mantener este silencio con el afán de que el prospecto puede incluso reflexionar y replantear si es que esta contraoferta realmente da cabida y también te da tiempo para que tú puedas reflexionar la respuesta, ¿sí? Y momento número cinco. El comprador cuando pide o hace un pedido, pues, ridículo o abusivo, ¿sí? ¿Qué suele pasar? Bueno, ¿y por qué esto no me lo das gratis o por qué no te bajas el 50 por ciento? En fin, dentro de una sesión podemos tener estos escenarios. Y lo importante aquí también es que tú, de manera calmada, consciente, pues, reflexiones y mantengas este silencio para que la otra persona también interiorice a ver si es que este pedido es ridículo o está fuera de lugar, ¿no? Y la sexta es cuando estás acaparando la conversación. Y aquí es súper importante tomar en cuenta que el mejor vendedor no es el que habla más. Y, de hecho, dentro de nuestras mentorías, de las que nosotros hemos tomado, nos decían, bueno, ¿y por qué no te callas? Cállate. Y, pues, y la naturaleza y todos los hemos escuchado, ¿no? Es más sabia que nos ha dado dos oídos y una sola boca. Hay que escuchar más. Ser más empáticos en esa escucha activa con nuestro potencial cliente, que es lo que vimos en el primer momento. Cuando te das cuenta que estás como sobre conversando, mantén el silencio enseguida, ¿sí? Y retoma posiblemente la conversación con alguna pregunta inteligente hacia el cliente. Así que, bueno, con estos tips o estos silencios tácticos que debes considerar dentro de la negociación, es importantísimo que los apliques, lo interiorices. Y, pues, si te gustó esto, ya sabes, darle me gusta si estás en LinkedIn, si estás en los diferentes podcasters, déjame tus valoraciones de cinco estrellas que nos ayudan a seguir creciendo con el podcast. Y que lo apliques. Lo importante es que lo apliques. Si lo aplicas, me encantará saberlo. Ya saben que nuestro canal favorito en las redes sociales es LinkedIn. Kateman.com slash LinkedIn también lo pueden ver. O buscarme Katia Aman dentro de LinkedIn. Será un placer escucharles, conversar con ustedes sobre estos tips que les estamos dando de alto valor. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una valiosísima entrevista que hicimos a Julio Gutiérrez sobre los negocios B4B o B4B. Realmente valioso este concepto estratégico que nos presenta nuestro amigo Julio Gutiérrez. Así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 ¡Gracias!